hola amigos como están un gran saludo a todos hoy vamos a preparar una rica calabaza en dulce aprovechando que estamos en estos tiempos de la calabaza entonces vamos a hacer una calabaza yo compré estos pedacitos de calabaza entonces vamos a ocupar compré uno dos tres pedacitos son diferentes pero los tres sirven si vamos a ocupar estos pedacitos de calabaza vamos a ocupar dos pedacitos de piloncillo vamos a ocupar un pedacito de canela dos clavitos de olor sólo dos y media tazita de azúcar morena media tazita y dos tazas de agua bueno para empezar ya tenemos aquí nuestra holla aquí vamos a poner las dos tazas de agua dos tazas de agua le vamos a poner el piloncillo bueno amigos aquí vamos a poner el piloncillo no necesario partir lo que se va a deshacer vamos a ocupar los dos clavitos solamente dos dos sólo para que resalte más el sabor y vamos a poner el pedacito de canela sólo un pedacito bueno amigos aquí ya le vamos a poner la canela la cantidad que a ti te guste pero unas ramitas yo le estoy poniendo cuatro o cinco pedacitos bueno aquí vamos a esperar que se disuelva esto vamos a limpiar la calabaza y hacerla en pedacitos bueno amigos aquí está ya la tenemos aquí ya ya la tenemos en pedacitos en agua ya está ahora está fíjate está que tiene semillita le vamos a quitar la semillita y la vamos a lavar muy bien porque ésta se la vamos a poner así si tú encuentras esta calabaza es mucho mejor para hacerla en dulce la que tiene semillita entonces está ya la vamos a lavar y se me fue bueno esto la vamos a lavar bien y vamos a lavar también bien la semilla amigos ahora sí ya la vamos a poner acá todavía no se deshace esto pero aquí se va a deshacer cocinando todo vamos a ir poniendo aquí la calabaza acuerda que tenemos amarilla y verde listo amigos aquí le vamos a poner la semillita que lavamos la que le sacamos a la que toda tenga semillita ahora le vamos a agregar aquí la media taza de azúcar encima listo amigos ahora aquí ya la vamos a tapar muy bien la vamos a tapar amigos a fuego medio que para que esté hirviendo vamos a esperar unos minutos a ver como unos 40 minutos a que ya esté bien cocidita y regresamos amigos entonces aquí ya está está ya la destapamos le faltaba un poquito pero para que se consuma más el agüito se tiene que destapar unos 15 minutos antes y así ya nos tiene que quedar cuando tú veas que ya el juguito ya está espesito caramelizado ahora sí ya lo vamos a apagar y vamos a esperar que se enfríe para probar la mira aquí ya le apagamos y ya todo ya se el caramelo se hizo más poquito bueno amigos aquí así ya quedó ya la vamos a poner aquí en el platito para probarla la vamos a ir sacando así mira cómo queda rica de deliciosa super riquísima así la sacamos toda y ahorita ya probamos bueno amigos aquí ya la pusimos aquí en el platito ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner el caramelo que tenemos acá lo vamos a poner se lo puedes poner ahí encima se lo van a comer ahorita o se lo puedes o lo puedes poner en un platito lo vamos a poner aquí en esta tazita lo vamos a vaciar con cuidado ah ah listo amigos aquí ya lo tenemos le quitamos la canelita bueno también lo ponemos aquí para decoración y ya le puedes poner aquí así un poquito pero no vayas a no vayas a tirar el caramelo este que sobró porque lo vamos a necesitar para otra receta si te sobró muchísimo lo guardas porque esto lo vamos a ocupar y así ya le vas poniendo a tu a tu calabacita bien en mi helada bueno amigos vamos a probarlo ahorita bueno amigos así quedó esta rica calabaza en dulce y ahora la vamos a probar aquí tenemos ya la calabacita esta tenemos la amarilla y tenemos de la verde la que era así vamos a probarla te voy a decir cuál sabe mejor está caliente todavía está buena está la verde está cremosita rica de deliciosa si encuentras esta va a ser mucho mucho mejor para ti la verdecita esa te la recomiendo esta está súper rica bien cremosita bien suavecita y esta está rica pero está un poquito más como se dice menos queremos citar esta está rica de deliciosa mmm súper rica amigos te la recomiendo que hagas esta que está muy rica de deliciosa especialmente la verde si la consigues que mucho mejor bueno amigos saludo nos vemos para la próxima y quiero mandar un saludo muy especial para mi amiga que siempre me escribe en todos los videos siempre está ahí mi amiga carolina que me ve desde california saludos amiga un besote y nos vemos pronto adiós 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 adiós